Puerta de Oro Puerta de Oro Puerta de Oro Puerta de Oro Decirte, leer y soñar Que se vaya todo triste Pero que ocurran va a bailar ¡Baila! ¡Baila! ¡Que baila! ¡Y baila! ¡Nadie nos haremos a! ¡Saborea! ¡La botifarra de Pacho! ¡Pacho Balano! ¡El Metropolitano! ¡Fa la ventana de canciones! ¡Con el Junior! ¡Tu papá! ¡Vámonos la barranquilla! ¡Vámonos la barranquilla! ¡Vámonos la barranquilla! ¡Ella! ¡Ven a Carnaval! ¡Vámonos la barranquilla! ¡Coger las cuarenta! ¡Vámonos la barranquilla! ¡Ven a Carnaval! ¡Ven a Carnaval! ¡Ya viene la verbena! ¡Ya viene la tarada! ¡Sus flores y su reina! ¡Un rey que amare nos manda! ¡Y cuando lo bailes! ¡Báilalo! ¡Y cuando lo cantes! ¡Báilalo! ¡Y cuando lo doces! ¡Báilalo! ¡Pero de verdad! ¡Porque en Barranquilla! ¡Cuando se festeja! ¡Toda la alegría! ¡Rota el Carnaval! ¡Porque en Barranquilla! ¡Porque en Barranquilla! ¡Cuando se festeja! ¡Al mundo se enseña! ¡Qué cosa! ¡Cómo celebrar! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Vámonos pa' Barranquilla! ¡Vámonos pa' Barranquilla! ¡Vámonos pa' Barranquilla! ¡Que ya viene el Carnaval! ¡Vámonos pa' Barranquilla! 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 ¡Que ya estamos en Carnaval! ¡Vámonos pa' Barranquilla! ¡Vámonos pa' Barranquilla! ¡Vámonos pa' Barranquilla! Gracias por ver el video.